No te rindas hermano, Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si me preguntaran cuál es la parte más hermosa de mi vida, a trabajo a mí no me costaría, en elegir la parte en que he vuelto a nacer. Es que la verdad, he cometido mil errores en mi vida, aunque es muy difícil continuar en esta vida, voy para adelante porque conmigo va él. He continuado y he batallado, y aquí en el suelo me han visto tirado, pero la verdad, Dios ha ido conmigo hasta donde vaya a parar, no me deja solo, su promesa sigue igual, y aunque el tiempo pase, él conmigo seguirá. Pero no me rendiré, pase lo que pase, yo me mantendré de pie, aunque dura esté la prueba, yo continuaré, grande es la batalla, pero en grande ganaré. Aunque llegue el día en que pierda mi vida, yo feliz con Dios me iré. He continuado y he batallado, y aquí en el suelo me han visto tirado, pero la verdad, Dios ha ido conmigo hasta donde vaya a parar, no me deja solo, su promesa sigue igual, y aunque el tiempo pase, él conmigo seguirá. Pero no me rendiré, pase lo que pase, yo me mantendré de pie, aunque dure esté la prueba, yo continuaré, grande es la batalla, pero en grande ganaré. Y aunque llegue el día en que pierda mi vida, yo feliz con Dios me iré. He continuado y he batallado, y aquí en el suelo me han visto tirado, pero la verdad, Dios ha ido conmigo hasta donde vaya a parar, no me deja solo, su promesa sigue igual.